Ana Rosenfeld sobre el tema de Artés, porque acuérdense que un día antes que se haga efectiva la denuncia de Telma, ella había renunciado al patrocinio de Juan de Artés. Exacto, y también ella recibió una denuncia porque contó, digamos, demasiadas intimidades de la charla que había tenido en privado con él y ella recibió hace poquitos días una denuncia. Hoy no es momento para hablar de eso, ya voy a hablar, ya me voy a encargar de contestar todo, pero quédense tranquilos a Ana Rosenfeld para rato. ¿Pero tenés miedo, Ana, de que esto se vuelva, que más personas te denuncien? No, no, que denuncien todo lo que quieran. Soy mujer, tengo principios, tengo códigos conmigo misma y siempre tuve el límite, precisamente como mujer, que jamás estaría cerca de una persona que tuviera ligeramente una sospecha de una cuestión tan delicada como el tema que se está investigando. Así que en el momento que me enteré, dije, doy un paso al costado. La doctora Rosenfeld que te dijo que tenía un límite moral, ¿cómo influye en todo esto? No sé, no sé por qué... ¿Por qué dijo eso? No, porque está como creyendo en la versión de Telma. Sí, seguro. Creo que antepuso su lugar. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero si entiende que ella... Sí, yo le dije que está bien. Yo no puedo obligar a la gente a que me crea. Pertenecí a otra época de su vida y en esta época de su vida no estoy absolutamente interiorizada, ni involucrada, ni nada, ni me interesa. Última, ¿te arrepentís de algo o ya se van a ir aclarando las cosas? No, cuando yo tenga la oportunidad de contar, voy a decir todo lo que pienso. No, no me arrepiento de nada, porque cuando vos defendés a alguien y te pones la camiseta de alguien, lo haces en la convicción y la creencia que lo que estás haciendo es correcto. Después pueden haber otro montón de situaciones que pueden hacerte cambiar, pero respecto a lo que hice en su momento, no, no me arrepiento de nada. Ahora, cerramos. Esa imagen que vos tenés, obviamente, de defender a las mujeres, que realmente muchas chicas, muchas mujeres famosas, si no famosas, se han apoyado mucho en vos. ¿Tenés miedo de que cambie un poco con esto que pasó? No, no, para nada. Mi perfil sigue siendo absolutamente el mismo, defender a las mujeres. Y siempre dije, porque las defiendo desde su lugar de debilidad, a pesar de estar empoderada, ojo. Claro, no, no. Porque a pesar de toda la fuerza y de toda la energía y de todas las ganas que tenemos hoy como mujeres, de demostrar que somos y que hacemos y que valemos, obviamente hay una parte de la sociedad que todavía nos menosprecia. A ver, para ponerle claro, acá no se le juzga a Ana Roosevelt que haya abandonado a D'Artés. De hecho, están todos sus derechos, como ella bien dice. Acá el problema es que ventiló, por lo que dicen en el colegio de abogados, es que ventiló situaciones privadas que de cliente a profesional no se tenían que haber ventilado. Bueno, yo una pregunta. Es como un psicólogo, digamos, puede ser el secreto profesional. Claro, es como un cura, es como un sacerdote. Claro, no, no, no puede. Ahora, si un cliente le confiesa, pero por ejemplo, si en el caso, no voy a poner a Juan porque no, algún cliente de ella le confesar un delito y ella decide no defenderlo. No puede contarlo a la justicia. Es como un cura, un cura. Va uno y dice, mate a alguien, no puede, no puede ir a la justicia a hacer la denuncia, me dijo que mató. Ella de alguna manera, cuando desiste de seguir siendo abogada del cuenta, que le preguntó a él, explícame este caso y no supo qué responderme, contestó. Y por eso renuncié. Bueno, ahí está diciendo un montón. Y al dejar entrever es que por eso supuestamente el Colegio de Abogados quisiera poner algún tipo de sanción o algo. Sí, igual ella dice, no, esto del menosprecio hacia las mujeres y me parece que lo ejerció ella contra Calu Rivero.